El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda a discreción. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas, lo que sea que estén haciendo gente, seguidores del móvil de canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Hoy toca hablar de mujeres argentinas que cometieron crímenes, en este caso asesinatos. En esta lista no es un top de peor o mayor, pero sí es una lista del cual tuve en cuenta tanto la historia como la cantidad de víctimas. Este contenido tranquilamente puede ser el inicio de una serie de videos, pero eso ya depende de ustedes. Como depende, ayudándome a que el canal crezca. ¿Y cómo hacen eso? Simplemente compartiendo el video a quienes crean ustedes qué le puede interesar. Por mi parte, no vamos a estar dando tantas vueltas. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justi y así comenzamos. Este puesto se lo doy a un hecho histórico, el felicidio de Francisca Rojas que dio inicio a la dactilocopía. El caso de Francisca Rojas en 1892 en Necochea, Buenos Aires, significó un antes y un después de la prueba irrefutable, ya que había acusado a su vecino de intentar matarla y de haber degollado a sus hijos de 4 y 6 años. El 30 de junio de 1892, en la casa de los Caravaggio, en el cuartel tercero de Necochea, tuvo lugar un doble crimen que marcaría un antes y un después en la investigación criminal. Ese día fueron hallados en la habitación matrimonial de Francisca Rojas, a ella y a sus dos hijos, Felisa de 4 y Ponciano de 6, con cortes en el cuello. O sea, los niños habían sido degollados y murieron a partir de una hemorragia fulminante, mientras ella quedó bastante moribunda. Cuando el dueño de la casa, Ponciano Caravaggio, junto a su vecino Ramón Velázquez, rompieron la puerta, encontraron a Francisca y a sus hijos tendidos sobre la cama. La mujer recibió asistencia médica y al quedar a salvo, señaló a Velázquez como el asesino. Incluso denunció que Velázquez le había pegado con una pala en la espalda. Y tras estas declaraciones, la policía detuvo Velázquez. Tras su detención, afirmó una y otra vez que solo había ido a la vivienda para ayudar a Caravaggio a abrir la puerta, pero fue sometido a varios interrogatorios y torturas por parte de las autoridades. Pero siempre afirmó que nunca tuvo nada que ver con el asesinato. La policía contaba con testimonios que sostenían que Francisca había ido a la casa de Velázquez y protagonizó una pelea con su mujer, lo que para ellos era el impulso del supuesto hecho. El jefe de la policía, Guillermo Núñez, ordenó que el inspector Eduardo Álvarez interviniese en el hecho y tras las pruebas, facilitadas por el médico que diagnosticó a Francisca, dijo que los golpes que la mujer decía tener en la espalda no existían. Álvarez por carta le comentó a Núñez lo que intuía desde un principio. O sea, que la habitación donde se cometió el hecho se hallaba cerrada por dentro y que para sujetar la puerta se había utilizado una pala de punta. Uno de los indicios relevantes que había pasado por alto en las primeras medidas policiales locales era que las manchas de sangre se notaban en la ventana del interior y en la puerta y correspondían a la mano de una mujer y no de un hombre. Se halló un trapo en las inmediaciones, en un pozo más que nada, con evidentes señales de que alguien se había limpiado las manos llenas de sangre con ese trapo y que alguien dejó su marca, su mano, ensangrentada en la ventana. Aparentemente salió por ella, dio la vuelta, se fue a la cocina, se lavó las manos, es así como no le encontraron nada al momento de llegar. Ante estos indicios y pruebas halladas en el lugar del crimen, los trozos de madera y las huellas fueron enviadas a la plata a la oficina de investigaciones de Juan Bucetich. Después de varios días, Francisca confesó haber tenido un altercado con una tal Cándida Roldán, la cual dio inicio a su furia y al llegar a casa tomó un cuchillo de la cocina, degolló a sus dos hijos e intentó suicidarse. Y entre sus confesiones dijo que hizo eso porque su esposo quería separarse de ella, llevarse a sus dos hijos y que se sentía un objeto. El tribunal que la condenó en 1894 a resolución por tiempo indeterminado, librándose de la pena de muerte por su condición de mujer y pese a manifestar que esa no era una intención y que no se libraría de un delito tan atroz cometido contra sus propios inocentes hijos. Esto fue palabra del tribunal al momento de acusarla. Y es así como el caso de Francisca fue el primero que por medio de la identificación de huellas dactilares, el primer hecho cometido, fue prueba irrefutable para que este caso sea resuelto. Claudia Sobrero, nacida en Flores, Buenos Aires, Argentina, era una joven de 21 años, sin trabajo y adicta. En enero de 1984, Claudia convence a su pareja Jorge Palacios de robar las llaves del departamento de sus abuelos en la calle Callao al 2094, piso 5 de la capital federal, diciéndole Tus abuelos van a estar en Mar del Plata así que nosotros podemos entrar tranquilos y les robamos la guita de la caja fuerte. Fueron sus palabras. Entonces, Jorge fue hasta Mar del Plata, donde su abuelo estaba pasando unos días con su mujer. Le sacó las llaves y sin que se diera cuenta, sacó copias antes de volver a Buenos Aires. Pocos días después, entraron en el departamento y hurtaron casi 10.000 dólares. Tiempo después, la relación de la pareja se fue deteriorando. Sobrero culpaba a Palacios de maltratar a su primera hija, lo que luego llevó a una separación. Unos meses después, conocí a Oscar Odín, con quien se juntó como pareja. Oscar tenía un amigo, Pablo Zapata, con el que siempre solían andar juntos. El 14 de septiembre de 1984, el trío se dirige al departamento dispuestos a entrar a robar, convencidos de que nadie se encontraba allí. Sí, sí, el mismo departamento que mencioné anteriormente. Al querer entrar, se dieron cuenta que Lino Palacio y su esposa Cecilia Pardo, ambos de 81 años, habían vuelto ya antes de sus cortas vacaciones. Y si no te suena de nada Lino Palacios, Lino Palacios fue un dibujante argentino muy conocido. Continuando con la historia, Claudia, como era un miembro de la familia, al ser la expareja del nieto de ellos y madre de su bisnieta, logra convencerlos de que la dejen entrar a ella y sus dos supuestos amigos de confianza. Tras esto, el matrimonio duda. Después de haber ingresado, comienzan a amenazarlos de que entreguen todo el dinero, las joyas, entre otras cosas de valor. Al obtener lo que querían, decidieron matarlos para no dejar testigos. A Cecilia Pardo la asesinaron con un cuchillo de cocina de 16 puñaladas. Y a Lino Palacio le aplastaron brutalmente la cabeza con una plancha y luego lo asesinaron con un cuchillo dándole 27 puñaladas. Los tres asesinos huyeron con las cosas que les habían robado. La hija del matrimonio de Cecilia Palacio, al entrar al departamento, nota el desorden y descubre horrorizada a sus padres muertos. Tras esto, da alerta a las autoridades. Claudia Sobrero fue detenida cinco días después en Tucumán el 19 de septiembre de 1984, cuando un policía llamado César Izaya le llamó la atención una joven caminando por las calles de Tucumán con un sombrero de cowboy, zapatillas rojas y jean apretados. El policía la llama, le pide su cédula de identidad y esta era falsa. No coincidía la edad con lo que aparenta la joven. Ella se da cuenta de esto y responde, Sí, ya sé, me están buscando por el asesinato de Lino Palacio. Vamos. Oscar Odín González Muñoz es apresado el mismo día en Tucumán pocas horas después. Pablo Zapata fue arrestado pocos días después en la ciudad bonaerense de Doctor 4. El 7 de julio de 1990 fue condenada como coautora del homicidio doblemente agravado, robo y hurto, a reclusión perpetua, más la asesoría de, por tiempo indeterminado, la pena máxima que contempla el Código Penal argentino. Es la única mujer en la historia de Argentina condenada a esa pena. El 18 de enero del 2012 salió en libertad nuevamente tras 27 años de encierro, siendo la mujer que más tiempo estuvo en prisión en Argentina. Oscar Odín González Muñoz se lo condenó por homicidio doblemente agravado y robo. Fue sentenciado a reclusión perpetua, más la asesoría por tiempo indeterminado, y fue trasladado a una prisión de Chaco. Pablo Fernando Zapata se suicidó el 30 de abril de 1985, ahorcándose con una sábana en su celda del pabellón 16B de la cárcel de Caseros. En alguna de las entrevistas que se le hizo a Claudia dijo lo siguiente, La historia de Mike cuentan otros no es mi historia, cuentan lo que ellos imaginan que es mi historia. A veces te da bronca, pero a veces decís que se vayan a la puta que lo parió. Fueron sus palabras. Según fuentes, Claudia en la actualidad tiene varios nietos y un taller de serigrafía en Aedo, Buenos Aires. Esto lo hace para ayudar a quienes salen de la cárcel, para, y como dice ella en algunas entrevistas, para darles una mano. Antonia Lorenza Giamprieto, de 57 años, al momento de su juicio, fue condenada a prisión y su comportamiento fue como si nunca hubiera hecho lo que hizo. Seducir a decenas de jubilados que acababan de cobrar sus mensualidades, convidarle jugos, gaseosas o casi cualquier líquido repleto de narcóticos, robarles el dinero y este modus operandi le valió el apodo de la viuda negra. La muerte de dos de sus víctimas, Julio Luna en junio del 2003 y Antonio Almada, tan solo dos meses después. La fiscal Laura Batistelli había pedido que Giamprieto se la condenara a 25 años de prisión, lamentablemente y patética sentencia máxima hasta hoy día en Argentina, ya que la dichosa cadena perpetua no existe como tal. Pero no hablaré de eso ahora, continúo con el relato. En su alegato final recordó que abandonaba a las víctimas, luego de conseguir sus propósitos las abandonaba a su suerte. Nunca volvió para ver qué había pasado con ellas, nunca llamó a una ambulancia de forma anónima, reclamó la fiscal, que a su vez logró comprobar dos homicidios, ocho robos, entre otros delitos de los cuales no fueron probados, lamentablemente. Y me refiero a que se sospechaba que podría estar en contrabando de drogas, pero no fue probado. Una de las víctimas, Juan Carlos Figueroa, relató en el juicio que cuando fue a cobrar su jubilación, Jean Prieto le sacó conversación y lo acompañó a hacer unas diligencias. Y así numerosos testigos relataron situaciones parecidas. En algunos casos, los hombres se tentaron con insinuaciones sexuales, entre otras cositas. Pero al fin, las pruebas resultaron categóricas, tanto que, al menos por los próximos 16 años, la viuda negra permaneció tras las rejas, hasta 2019. Y de momento, no tengo más información de qué fue la vida de esta mujer. María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano, sí, todo eso es su nombre, pero es más conocida como Gilla Murano, alias la envenenadora de Montserrat. Esta señora coqueta se ganó su apodo por haber estafado y envenenado a tres mujeres que le habían prestado dinero para un negocio del cual jamás recuperarían la inversión ni los intereses. Entre el 19 de febrero y el 24 de marzo de 1979, Nilda, Leila y Carmen murieron a causa del cianuro que Gilla había puesto en el té y las masas que le había convidado en su casa. Luego de ser detenida a raíz de la denuncia de la hija de una de las víctimas, estuvo presa 16 años y salió en libertad por la dichosa ley de 2x1. A partir de ese momento, su historia no paró de dar tela para cortar y replicarse una y otra vez. En 1994, su hijo Martín escribió un libro Gilla Murano, mi madre en el que cuenta la supuesta confesión de la estafadora, algo que ella siempre desmintió. Cuatro años después, fue invitada a la mesa de Mirta Legrán donde se mostró mejor que nunca y contó que se había vuelto a casar. Sin embargo, al día siguiente, su nuevo esposo anuló el matrimonio alegando que no sabía que ella era la que habían condenado por esos crímenes. Y como dato adicional sobre lo de Mirta Legrán, no fue la única vez que fue a ese programa, fue tres veces. Y en todas esas ocasiones, en ningún momento admitía haber cometido lo que hizo. Y sumo otro dato referido a Mirta Legrán, años más tarde, como le dije, en una de esas ocasiones volvió al programa y llevó masitas, masas, facturas, a la diva en su programa. Pero la conductora, obviamente, se rehusó a comerlas, argumentando que le habían hecho engordar. Y como si de un chiste se tratara, no solamente fue una celebridad, entre comillas, macabra en la televisión argentina, sino también colombiana y mexicana. Y actualmente también algunos que otros videos de TikTok. hacen referencia a esta mujer. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrán. La señora Gilla Murano. Estuvo presa, acusada, de envenenar a sus amigas. Años más tarde, Gilla llegó a la calle Corrientes con su propio musical, protagonizado por la actriz Karina K. Pero finalmente, lo último que se supo de esta carismática asesina fue que falleció en un geriátrico de Belgrano en 2014. Según palabras de su propio hijo, lo hizo sola y sin poder recordar quién había sido. No fue fácil conseguir datos sobre esta mujer. Nacida en Coronel Suárez, Buenos Aires, allá por 1936, y condenada a prisión perpetua por el crimen de cuatro personas. Margarita Selina Herlin, si lo pronuncie bien, en 1953 tenía solo 17 años y su familia, sobre todo su madre, la forzó a casarse con Juan Hebel, 10 años mayor que ella. Su madre le decía, es alemán, como nosotros, se van a entender. Sí, sin duda es una locura. Es así como comenzó su historia, auspiciada por su familia. Pasó el tiempo, tuvieron un hijo y cuatro años después tendría familia de nuevo. Margarita no conoció otro hombre en su vida más que el impuesto por su familia. Esto le hizo un clic en la cabeza y empezó a cuestionarse cómo sería estar con otro hombre. En la farmacia que había a dos cuadras de su hogar, conoció a un tal García. Atendía la caja del local y tenía gustos un tanto particulares. Mataba su tiempo de ocio estudiando los efectos de ciertos venenos. Esto despertó su interés por esta actividad y juntos solían poner en práctica esta y claro, otras actividades. Este es el segundo hombre que conoció sexualmente en su vida y sus sospechas se confirmaron. Su marido no valía la pena. No tenía ningún sentido llegar a vieja con ese inútil. Según pensaba y para lograr eso, Juan tendría que desaparecer. En 1962, Juan pasó un terrible accidente que casi lo sacó del medio. Esto parecía que por poco le iba a beneficiar, pero con dificultad, Juan mejoró. Este pensar le hacía sentir culpa y alegría a la vez. Pasaron varios meses y Margarita un día estaba de pésimo humor. ¿Pero por qué? Había visto a su amante, el de la farmacia, abrazado a una mujer. Ella no tenía ninguna intención de proyectar un futuro con el tal García, pero había una idea en su cabeza que no la abandonaba. Y era, si yo no estuviera casada, él estaría ahora conmigo y no con esa otra. Esto no hizo más que impulsar sus deseos más oscuros. Se dio cuenta de que ese era el momento para poner en práctica aquella actividad la que practicaban con García. Y lo venía pensando desde hace meses. Sí, envenenarlo. Un día normal se le acercó y le preguntó ¿Tenés hambre? ¿Querés comer unas empanadas? Jebel aceptó. Pocas horas después empezaron los vómitos y esto no hizo más que empeorar. Al día siguiente el cuadro empeoró más. Los medicamentos que le recetaron no hacían efecto. Tuvo complicaciones renales. En menos de una semana fue internado en un hospital de la zona pero ante la gravedad del caso lo trasladaron de inmediato a otro hospital y dos días después Juan Jebel murió. Los médicos creyeron que se trató de un caso excepcional de cáncer fulminante. Esto dibujó una muy oculta sonrisa en la cara de Margarita. Ya viuda Margarita comenzó a sentirse mejor. Una de sus primeras decisiones fue abandonar con Lonel Suárez. Llevó a sus dos hijos a Olavarría donde decidió afincarse. Le alquiló una casa a Abel Vitale su siguiente víctima y como todo inicio primero se hicieron amigos poco después amantes y después se casaron. En 1970 tuvieron una hija. Una vez más el nacimiento de la hija desencadenó en Margarita un proceso de angustia e insatisfacción. Volvió a ver su vida como una pésima película. Es así como el 21 de octubre de 1971 Vitale murió. Este caso fue igual que el anterior. Los médicos en esta ocasión concluyeron que fue una enfermedad que parecía provocada por un cáncer de médula. A comienzos de 1972 Margarita se encontró en Olavarría con un antiguo vecino llamado Alberto Seitz quien cuando vio a Margarita le recordó la cantidad de veces que le había insistido para salir. Habían pasado más de 20 años pero a los 36 ella seguía siendo una mujer muy atractiva. Margarita no estaba del todo interesada en Seitz. En un par de meses supo que lo que le pasaba era nada pero ella ya se había acostumbrado a terminar sus relaciones de manera muy definitiva. Una simple separación no le bastaba no era suficiente y el cáncer fulminante le llegó a Seitz el 27 de agosto de 1973. Llega en 1974 y entra en escena a Ricardo Maximus Janus y a sabiendas de que tenía tres maridos muertos no le pareció gran cosa en lo más mínimo ni siquiera ante los comentarios del pueblo. Tampoco no es que hubiera muchas sospechas concretas sobre ella pero las bromas nos faltaban. Este tipo quiso probar su suerte y el 11 de diciembre de 1977 fue a encontrarse con los tres anteriores. La muerte de Janus produjo fuertes sospechas tanto en la familia como en el pueblo y es así como el sobrino de Janus acusó a Margarita ante la policía. Una vez detenida y ante el temor de que incriminaran a sus hijos ella confesó haber envenenado tan solo a uno de ellos. Ella solo reconoció haber envenenado a Janus. En un momento de cansancio dio algún detalle. Ella dijo lo siguiente Yo esperaba que se matara en la ruta con el camión Me falló ¿Qué se le va a hacer? Pero ahora ya no espero nada Todo me da igual Fueron sus palabras ante las autoridades Fue a parar a la cárcel de mujeres de azul A unas de sus compañeras le dijo en el fondo que estar presa no era tan malo Por lo menos no tenés que pensar en que si le gustas a un hombre o no Por lo menos eso Fueron sus palabras Y bien amigos y amigas muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video Te recuerdo darle una manito arriba suscribirte y sobre todo compartir el video que eso me ayuda muchísimo Pégate una vuelta por el canal que seguramente algún que otro video te va a gustar Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en siguientes videos Bye